¡Suscríbete al canal! Así que este vídeo para ti Matarife, muchas gracias por el apoyo, por utilizar la cartita y esas cosas Y lo segundo y también muy muy importante, que es el último save que vamos a tener del 8.0 Ya el siguiente ya sería el 8.1, ¿vale? Con todas las novedades, todo lo que llega Todo lo tenéis abajo en la información del vídeo, todas las cositas que van a ir llegando Que van a ir llegando durante el 8.1, que no todo va a estar de inicio Pero eso ya es el próximo save, nos vamos a centrar en este ¿Vale? Como siempre, pues se acaba un evento, comienza otro Y durante este save tenemos el evento de paseo del tiempo de la Lich ¿Vale? Durante este evento todos los personajes que sean de nivel 81 o superior Podrán acceder a una serie de mazmorras de esa expansión, de la Lich Estará adaptado o muy mal adaptado a su nivel actual, ¿vale? Digo muy mal adaptado porque ya sabéis lo que pasó en el último paseo del tiempo En el de la Gurnin, que era verdaderamente absurdo como estaba eso, ¿no? De calibrado, se podría decir. Creo que luego al final lo corrigieron, pero bueno, realmente se quedó ahí Así que eso, las recompensas serán también acordes al nivel con el que entréis Y recordad que tenéis también, creo que es la primera vez que llega en Battle for Azeroth Que podremos llegar a este evento de paseo del Lich Y podremos ir a Ulduar en dificultad de paseo del tiempo ¿Vale? Para acceder a ello tendremos que ir al centro de la Dalaran De Rasga Norte y ahí tendremos al intendente del evento Y al NPC que nos permitirá ir a Ulduar, ¿vale? Además de eso, tenemos como siempre a los cronistas Topa y Sopa Tanto uno para la Alianza, otro para la Horda Que nos van a dar una misión, ¿ok? Esta misión nos pedirá completar 5 mazmorras de paseo en el tiempo Y si lo hacemos, conseguiremos equipo de Uldir y poder de artefacto, ¿vale? Deciros también que farmeando estas mazmorras de paseo en el tiempo Conseguiremos distintivos en el tiempo Y lo más llamativo que tenemos durante el evento de paseo del Lich Es esta montura, ¿vale? El destrero de ir a vincula hierro Se compra por 5.000 distintivos, ¿vale? Así que bueno, que lo sepáis Además, como siempre, el atracador este del vuelo infinito Del vuelo, el atracador No recuerdo cómo se llama Vamos a buscarlo Nunca me acuerdo de cómo se llama, tío Atracador de tiempo infinito Como lo había dicho bien Este nos lo puede dar cualquier boss En cualquier mazmorra de paseo en el tiempo ¿Vale? Recordaros también que si ya lo tenéis todo Por lo menos os animo a que hagáis una Para la misión de los 500 distintivos Ya que en el 8.1.5 O 8.2 No me acuerdo exactamente de allá en cuál era Llegan los paseos en el tiempo de Draenor Y con este llegarán nuevos vendedores Con nuevas monturas que ya se conocen Y ese tipo de cositas Por lo tanto, si es recomendable Pues que vayáis ahorrando ya distintivos de estos ¿Vale? Bueno, importante también Pues ya os he dicho lo del 8.1 Que está ya a la vuelta de la esquina Por mi parte, todas las novedades Que sigamos conociendo, descubriendo Os las iré contando en los vídeos Antes de la salida del parche ¿Vale? Recordaros también que tenemos Prácticamente todas las noches directo Por si tenéis alguna duda O queréis pasaros a saludar o a pasar un buen rato La verdad que estamos entretenidos Pues estamos ahí todas las noches en Twitch Y también recordaros Que tenemos un sorteazo activo Estará activo hasta el próximo domingo Así que no dejéis de participar Que la cosa está La cosa está tomatosa Y mucho ojo que luego viene otro Pero bueno También recordad que tenemos el evento de la luna negra Así que es una pena Que se acabe el evento de la luna negra Y luego llegue el 8.1 ¿Por qué, Pepe? Bueno, pues ya sabéis que en la feria de la luna negra Además de monturas, mascotas Juguetes, pum, pum Logros Todo lo que podemos conseguir Tenemos el bufillo del 10% de experiencia y de reputación Dice ¿Y eso para qué nos sirve a día de hoy, Pepe? Si tenemos ya todo subido Bueno, pues el 10% de experiencia Lo podéis usar para cualquier alter y tal Pero el 10% de reputación Si todavía queda alguna reputación por subir Os va perfecto Pero a partir del 8.1 Que vienen o que llegan Lo de las reputaciones en el saltado plus Tenemos que volver a subir La barrita esa de saltado otra vez Como en Legión Pues bueno, con ese 10% Pues mira Y vamos a tardar un poquito menos Pero bueno Las recompensas tampoco es que sean un pepino Así que bueno Tranquilamente ¿No? Pero bueno, que lo sepáis Que está ahí el bufillo ese De 10% de experiencia y reputación En la feria de la luna negra ¿Vale? En lo que se refiere a los frentes de guerra Actualmente tenemos a la alianza en fase de batalla Y a la horda en fase de rares misiones Y jefe del mundo de Arati Esto se va a mantener así hasta el domingo Momento En Europa, ¿vale? En América va más o menos igual Pero bueno, día arriba, día abajo En Europa hasta el domingo Momento en el que la alianza pasará a hacer los rares De rares misiones y jefe del mundo de Arati Y la horda pasará a hacer la fase de donar recursos En Dazar Alor ¿Vale? Las misiones de donar recursos Por mi parte, pues eso Ese domingo Haremos el directo de Farmeando rares de Arati Así que ya sabéis Si queréis lotear Llevaros monturas, juguetes, de todo Veniros ese domingo Porque todo lo que a lo mejor podría ganar yo Os va a salir a vosotros Así que no perdáis la oportunidad De acabar con todo lo que os falte De los rares de Arati Es un hecho Veréis científicamente comprobado Y toda la pesca ¿Vale? Recordaros también Como siempre Conocemos todas las semanas Que no se os olvide Coger las monedas de tirada extra ¿Vale? Las encontraréis En el puesto De donde está el transfigurador ¿Vale? El transfigurador de Boralus O de Dazar Alor Como siempre os digo Esto ya es una costumbre también Para si no sabéis Donde está transfigurador Le preguntéis a un guardia Por el transfigurador Y automáticamente Donde se encuentre el transfigurador Os va a poner esta ventana Esta banderita Pues justo el NPC Que está al lado Del transfigurador Es el que nos vende Las monedas de tirada extra También recordad Que tenéis Los cofres de Mítica Plus Si habéis hecho Alguna Mítica Plus Que no se os olvide Ir a recogerlo Con el 6 nuevo Y si habéis hecho PVP puntuado Los 500 puntos de conquista En la semana anterior Igual Tendréis el cofre De PVP Por mi parte Pues mucha suerte Y que os caigan Buenas piezas Y que os sirvan Y lo mejor De lo mejor De lo mejor Pero bueno Ya sabéis Al final Depende de Blizzard Y su sistema De loteos Y de repartición ¿No? Que tienen Vamos Entonces sí que son De lo que parte Se queda con la mejor parte Tenemos Jefe del mundo Para este save Va a ser aquí El traga dunas A ver Acerot Traga dunas Crowlock Es el dinosaurio Esquelético Ha pasado hambre El pobre Que nos va a dar Equipo de nivel 300 Iba a decir 800 Nos va a dar Equipo de nivel 355 Para arriba ¿Vale? Y luego además Tiene una cabeza De cuero ¿Vale? Cabeza de pieza De acérita Y un pecho De tela También pieza de acérita Las dos de nivel 355 En el caso De tanto Alianza Como Horda Si estáis haciendo El jefe del mundo En Arati Los de la Horda Ahora mismo O a partir de domingo La gente de la Alianza Tendremos el jefe del mundo Que nos va a dar Piezas de equipo De acérita De nivel 370 Y tienen 3 avalorios Esto aunque lo estamos Olviendo desde la Alianza Para la Horda Es igual ¿Vale? Y tienen 3 avalorios Que serían de nivel 370 Para arriba ¿Bien? Así que bueno Tener ahí Pues que haya suerte Y que os caigan las cosillas Recordaros también Que se me había pasado un poco Que el evento Del paseo en el tiempo También podéis aprovecharlo Para equipar algún alter Ya sea haciendo Las mazmorras ¿Vale? Que os van a dar equipo Si están bien calibradas No deberían Y están bien ajustadas No debería De ser un sufrimiento Deberíamos de hacerlas Más o menos rápido Y podemos conseguir equipo Pero sí que si vais a ver A Uzin Que es el intendente Del evento ¿Vale? En el centro En la placita del centro De Galarán De Rasga Norte Nos van a tener Diferentes piezas de equipo Por muy poquitos Distintivos Desde el tiempo Así que es recomendable Que vayáis Si tenéis algún alter Al que queráis equipar ¿Ok? Ya sea para poder entrar Los frentes de guerra Y ese tipo de cosillas ¿Vale? En lo que se refiere A los afijos Para este safe Tenemos tiránica Lo que hace que los jefes Tengan un 40% Más de salud Y hagan hasta un 15% Más de daño Tenemos detonante Lo que hace que Cuando uno de nuestros enemigos Muere Este explotará Haciendo que nosotros Recibamos un 10% De nuestra salud máxima Como daño ¿Vale? En 3 segundos En 4 segundos El problema Que esto se acumula Entonces Si nos cargamos A muchos de golpe Vamos a recibir 10% 10% 10% 10% De nuestra salud máxima O sea que es bastante Así que tenemos que tener cuidado Y sobre todo el healer Andarse con ojo Y mandar ahí dirigir No matéis todo de golpe ¿Vale? Dejar unos poquitos al principio Y otros poquitos al final Luego tenemos inquieta Lo que hace que los enemigos Presten Menos atención al tanque Lo que Pues eso Acompañado Del detonante Y tal Pues se meten De detonan un par Y ahora se le escapan Se escapan un par de H Van a pegar a los DPS O al sanador Lo que sea Pues podemos vernos En un aprieto Así que Importante en este caso Los tanques Tener mucho cuidadito Y lo que se os escape Volver a cogerlo Y luego tenemos Como todos los saves Tenemos Todos los saves De la temporada De esta temporada Infestado Lo que hace que Algunos enemigos Estén infestados Por el engendro De GUN Haciendo que de vez en cuando Tienen una sanación Que sanará el 10% De la salud máxima De su aliado Es decir De nuestro otro enemigo Durante El 10% de salud Cada 3 segundos ¿Vale? Durante 3 segundos Así que Lo dicho Cuidadito con eso En lo que se refiere A las expediciones Ya sabéis Que lo vemos mañana En principio Que razas hay En que islas Que podemos farmear ¿Ok? Recordaros Que tenemos el Ahoi El addon Perfecto para las expediciones Por si queréis ya saber Más o menos Pues todo lo que hay Pero bueno Ya más o menos También las vamos conociendo Hasta el 8.1 Que ya lleguen Novedades y cambios En las expediciones Ya más o menos Sabemos lo que nos van a dar En las expediciones Nada Pepe Exactamente Exactamente No te van a dar nada Y luego pues sí Que como siempre también Pues todos los domingos A las 2 de la tarde En el cabo De Tuercespina Tenemos una cita Con los palurdos Digo la cita Con el torneo De pesca De Tuercespina ¿Vale? Aquí en Bahía del Botín Tenemos una misión del mundo Que las 50 primeras personas Que la completen Recibirán por diferentes recompensas Anillo Reliquia Un objeto de transforma en pez Un teletransportador Allí a Bahía del Botín Cositas así Y lo que os decía Al principio Se me ha escapado Pues eso También podéis encontraros Con los palurdillos Ya una especie en extinción Que yo creo que ya De la próxima A la próxima expansión No llegarán Pero bueno Nunca se sabe El domingo Ahora en invierno Están más en casa Y se pueden reproducir Así que Hay que tener cuidado Con ellos ¿Vale? Por mi parte Nada más De nuevo Dedicarle el vídeo A Matarife Va por ti chaval Y nada A los demás Pues animaros A que si el vídeo Se ha gustado Se ha resultado Entretenido De ayuda Le deis a la manita Lo compartáis Con los amigos Las amigas Con la gente De la hermandad Y yo ya me despido Un saludo De olvidarse Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao Adiós Chao 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 Chao